El organismo de agua potable de Ciudad Fernández, OZAPA, anunció que este jueves firmarán contrato con la empresa Villeda Ingenieros Constructores, ganadora de la licitación para construir la obra de drenaje de la colonia Santa María de Llanitos, que iniciará el 20 de agosto. Informó a este medio de comunicación su director, José Jaime Medina. Bueno, el ganador en la licitación fue la empresa de Villeda Ingenieros Constructores, SADCB, por un monto de 3.782.353.98 pesos. El fallo fue dado el día 1 de agosto y el día de mañana estaremos firmando un contrato para dar inicio con los trabajos el próximo 20 de agosto en la localidad de Santa María de Llanitos. Serán más de 2.400 metros lineales de drenaje de tubería de 12 pulgadas con sus respectivas descargas domiciliarias y con dicha obra se verán beneficiadas alrededor de 2.000 ciudadanos. Tenemos aproximadamente más de 2.400 metros lineales de drenaje de tubería de 12 pulgadas, PAP, y con todas las descargas domiciliarias a cada uno de los pléneos. Pero nosotros consideramos que son más de 2.000 personas directamente beneficiadas.